y queremos invitar a toda la gente de colombia a la gente de bogotá que este 30 de mayo vamos a estar allá por cortesía de nuestros compas de eventos abejón vamos a estar en el negocio de nuestra compa julio castellanos allá en camarita toda la gente de bogotá colombia que es un sueño para nosotros ir hasta aquellos lugares así que los invitamos amigos de grupo apoderados